Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y en este vídeo os traigo todas las nuevas skins que han sido filtradas en esta actual edición 29.10 Y es que tenemos un montonazo de skins que están chulísimas y manan un montón Entre ellos tenemos nueva colaboración con Marvel que traen 3 skins de Guardianes de la Galaxia Y bueno, ahora iremos viendo un poquito todo en detalle Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí por mi canal, recuerda suscribirte que así ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Y sobre todo, lo más importante, recuerda, código sin sangre en apoyo a un creador Que si compreéis cualquier de estas skins pues vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre y aquí comenzamos con la nueva skin de Drax Que bueno, pues es una de las skins que llegaría dentro de Fortnite He de decir que las 3 skins parece que vienen en un lote que será de pago, ¿vale? Es decir que costará dinero real, puede que cueste unos 17 o 18 euros Avisos, pero no todavía está confirmado nada de esto Aquí tenemos las 3 skins, como habéis visto, esta skin sería colaboración con Nike Con Nike Pobia, ¿vale? Elemento dentro de Fortnite Y tenía pues 3 skins o la skin, la skin que está bastante bien Esta otra skin también será colaboración con Nike Eclipse y la verdad que también me parece bastante chula, se ve bastante guay Bastante bien las skins Luego llegamos por aquí, esta skin que la veo sinceramente bastante simple No sé qué opinéis de ella, ya me diréis en los comentarios La veo bastante simple Y otra nueva skin de oro, pero otro estilo así súper random Que realmente no es un estilo, es una skin, o sea, esto es una skin nueva Aquí tenemos otra nueva skin También la veo como muy simplona, no sé Y aquí tenemos otra nueva skin que también tiene su otra versión dentro de Fortnite Pero este sería como un estilo nuevo que tenemos, ¿vale? Y por último, la última skin que tenemos por aquí sería esta Pero no vaya gente todavía que tenemos sorpresita Y entre ellos sería el regreso pues de Midas, ¿vale? Que tenemos por aquí la nueva skin de Midas Que saldrá dentro de Fortnite dentro pues de nada Saldrá el día de hoy, de hecho después de la versión ya debería estar disponible Y viene con este estilo Midas tiene un estilo que va a estar muy muy top Chicos, ahora vamos que también sale la skin de Kratos Ha sido actualizada para la tienda de objetos Y aquí tenéis pues como será el lote Saldrá dentro de nada también en Fortnite Esta semana seguramente O como va tarde la semana que viene Pero yo creo que saldrá esta semana, ¿vale? 100% Kratos regresa Esta versión de Kratos No tenemos a Kratos joven Ni tenemos a Treus Ni nada de ello Y luego también tenemos este tipo de objetos Tenemos la Deagle La banana de los dioses El plátano de los dioses Y una banana mítica de Korra, ¿vale? Que esta banana mítica llegará la semana que viene Con la skin secreta del pase de batalla Y esto sería todo, gente Si te ha gustado el vídeo pues deje tu pedazo de like por ahí Y suscríbete al canal ¡Chau!